La polémica que se armó por el chiste que el precandidato de Chile Vamos, Sebastián Piñera, hizo respecto de las mujeres, no dejó a nadie indiferente. Y aunque las críticas salieron de inmediato de la nueva mayoría, desde la oposición regional también se hizo mea culpa. Todas las mujeres se tiran al suelo y se hacen las muertas y todos nosotros nos tiramos encima y nos hacemos los vivos. Creo que fue un momento inoportuno quizás, pero creo que también fue sacado un poquito de contexto. Creo que el presidente Piñera como humorista claramente es un buen presidente y creo que en eso tiene que enfocarse y generar propuestas que definitivamente tiene gran ventaja. Y ahí el humor, dejárselo a los humoristas de Viña. Al parecer a nadie le pareció gracioso. Yo creo que el chiste fue malo, fue fome, fue desubicado y idealmente no debería haberse hecho. Entre otras cosas porque es harto malo el chiste, muy fome. Para el sector oficialista la situación no fue para nada graciosa y el apoyo a mejorar el nivel de respeto a las mujeres fue total. Por decirlo menos, lo menos así, totalmente fuera de contexto. Yo creo que el expresidente piense que nosotros estamos acostumbrados a sus piñericosas y sus salidas, ¿verdad? Pero yo te lo digo como padre, tengo cuatro hijos, tres de ellos son mujeres. Entonces, ¿para qué te digo que lo que me han dicho mis hijas sobre esta, digamos, muestra de un machismo casi exacerbado, diría yo, ¿verdad? Con un chiste de tan mal gusto. No lo comparto, espero que enmende la ruta. Nosotros estamos hoy día en una apuesta, ¿verdad? De inclusión. Y no solamente en el ámbito, me refiero al feminismo, sino en todo ámbito. Y un chiste de este tipo, ¿verdad? Obviamente hace un flaco favor a esa línea que queremos seguir y comparto plenamente. Lo que nos sorprendió es que al consultar a varias mujeres sobre la situación, ninguna había escuchado nada. Realmente no, es que no le doy cabida a no candidatos buenos para este país, así que no escucho absolutamente nada de propuestas de empresarios, más que de personas que apunten a crear el Chile del mañana. ¿Escuchaste el chiste que hizo Piñera respecto a las mujeres y a los hombres? No, no lo escuché. Oye, ¿escuchaste el chiste que hizo Sebastián Piñera respecto a las mujeres y a los hombres? No, no lo escuché. Y mientras todo el mundo opinaba sobre la desafortunada broma, no faltó el que descubrió que ese mismo chiste lo hizo Checho Irane hace aproximadamente 20 años atrás, provocando incluso una competencia entre el humorista y el empresario por saber quién lo contaba mejor. La libertad no es decir que todas las mujeres se tiran al suelo y se hacen las vueltas y todos nosotros nos tiramos encima y nos hacemos los vivos.